hola chicos como es ahorita vamos a ir a ver afuera a ver cómo cómo está el panorama de este día 31 de diciembre lo siento por el flash pero no me sirve o sea el frontal no sé cómo ponerlo bien se ve muy oscuro no sé si puedo dice no dispones cuando se usa el lente de que el lente grande angular dice no me deja gente no se mira se mira muy oscuro cierto vamos a ver si podemos arreglar algo no yo creo que ni así no ni así chicos no puedo no puedo con esto no se puede no se puede que valor bueno miren intenté grabar la calle pero lamentablemente no se mira muy bien como está todo oscuro gente yo quería que quería grabarles cómo está el panorama aquí miren cómo está esto está aburrido está solo está más solo que mi soledad miren con un chuchito una moto ni la rocola está encendida ahora camarada ni la rocola está está encendida cómo es ese suceso está solo por aquí solo por allá ya las navidades se perdieron ya todo 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 ya se terminó chicos solamente la sede miren cómo está la torre porque esa torre sí es la única que tiene vida en este lugar no sé cómo me voy a quedar el vídeo mucha por como no tengo no tengo lo ni nada que con él la cosa de el teléfono entonces no sé si lo voy a poder subir o si lo subo así aunque sea feyito no sé mi montón de olor vamos a ver mis sobrinas se andan poniendo pispiripay ahorita ahí anda me da pispiripay ay no hay nadie aquí no tú estás solo mucho vean vean nomás cómo está la torre que bonita dejó hoy la plaga bueno todo el tiempo todo el tiempo pero hoy se ve más bonita saben que me dan ganas de dejarlo como mediación como que grabarles por poquito para que vean las luces también que van a tirar ellos creo que van a tirar unas acá creo creo no estoy muy segura pero vean chulata uy por allá tiran cuetes espero que sean cuetes creo que son cuetes entonces chicos no sé si dejárselo hasta acá el vídeo vean hoy oscuro todo oscuro jajaja entonces mira yo no me puse nada normal normalito chicos normalitos pero lo voy a poner viendo para para enfrente porque entonces estamos por necesito unos para caminos me va a caer Pero así está, mira Así están las navidades Al menos aquí en mi lugar Así está este 31 de diciembre Último año de 2023 Primero Dios que este año que viene Traiga muchas bendiciones para todos Mucha suerte Mucha paz De todo, de todo, de todo Que sea más bueno que malo Primero Dios que este año va a ser bien diferente A las personas que golpeó mucho el 2023 Que la recompensa venga este 2024 Lo dejamos hasta aquí chicos Luego voy a Lo voy a grabar así por pedacito Para ver si se pone un poquito más emocionante O hasta que vengan las luces Estoy 100 O hasta que vengan las luces Quiero ver si se vean las estrellas No, no, mira Qué barbaridad Entonces nos vemos Nos vemos un ratito Espero que se la estén divirtiendo bien Y que se la estén pasando súper chicos Ahí estamos Eso Creo que ven mi amor una vueltecita Bueno, más vueltecita va Ya como de mirada Anda con el estreno ¿Este también mi amor? Sí, no Emir ¿Este también anda con el estreno? Sí ¿Ah? Sí Sí A ver una modelo Una pasarela Niño Una pasarela mi amor Sí Modela mi Ay Dios ¿Qué me va a modelar allá enfrente pues? Aquella ropa Como me va a recibir el 2024 Uy Lavando ropa Vaya Una pasarela, pasarela, pasarela Allá Pasarela Quiero que me modele Mira Que anda alegre ¿Vas a reventar cohetes? ¿Ah? ¿Vas a reventar cohetes? Mira pues ¿Vos vas a reventar cohetes? No puedo ¿No podés? ¿Estrellitas? Ejo sí va a reventar Ya compró ¡Au! ¿Qué valor de quitar todo atrás? Miren ¡Ay! ¡Ay! Ponle Ponle la cámara ¿Qué? ¿Me vas a dar? ¿Qué es? Ponle la cámara ¿Ah? Mira Andamos de creyuda Porque es Vierla ¿Ves qué? Luego va a agarrarla al pelo ¡Vámonos! Ponle la colita Y la puedo jalar ¿Vamos la cola que andaba? ¡Ay! Y le puedo jalar el pelo Sí, a ver el ojal Oiga No, pues chicos Regresamos en otro videito ¡Aaah! Bueno chicos Aquí a Zonas 2 en El Salvador ¡Feliz año nuevo! ¡Muchas bendiciones! Que Diosito los vea Y los proteja Vamos a ver la música De una mala luce la plaga Y ya eso fue todo Vean que hermosa luna También tenemos Ay sigue Ay si ya empezó lo bueno Esto es muy bonito Se ve bonito pero Para los animalitos No mucho Saben Les tienen un miedo A la bulla de esas cosas Los animales que no tienen una idea Lo único malo de todo esto Es eso Que los animalitos sufren en este tiempo Por ejemplo Mi perrito Ahorita salió Asustado de adentro Porque no tengo adentro Y salió asustado Cuando escuchó todo esto Asustado, asustado Y yo Ay me quedé un rato Abrazándolo Porque pobrecito Viera el corazón Como le hacía al pobre Ay me dio una cosita Vean chicos Que bonito Y así se vive la navidad Aquí en el salvador O hay Han cambiado demasiado Ay 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 Gatos No Que como Que como ¡Oh!